A pesar de todo me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría A pesar de todo, de todas las cosas me brota la vida, me crecen las rosas A pesar de todo me llueven luceros, invento un idioma diciendo te quiero Un sueño me acuna y yo me acomodo, mi almohada de luna a pesar de todo A pesar de todo, la vida que es dura, también es milagro, también aventura A pesar de todo, irás adelante, la fe en el camino será tu causante A pesar de todo, dejándola abierta, crees que se cuenta el sol por tu puerta No hay mejor motivo si encuentras el modo que sentirte vivo a pesar de todo A pesar de todo, estoy aquí cuesta, los pájaros sueltos y el alma de fiesta A pesar de todo, me besa tu risa y el puente y el ángel conmigo en la brisa A pesar de todo, la vida es hermosa, siempre y sobre todo, de todas las cosas A pesar de todo, la vida es hermosa, siempre y sobre todo, de todas las cosas A pesar de todo, la vida es hermosa, siempre y sobre todo, de todas las cosas